Esta ciudad está embrujada sin saber Por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal Por partir de la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después Las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy y no me quiero ir Doblé la esquina de mí mismo para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas Floreciendo de las rosas por volver Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer, profética y fatal Teniendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del amor en cada mural Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así triste y sentimental Ya sé que no es casual Que un juegue por los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves, no puede ser Si siempre, siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar De esa manera melancólica de amar Lo sabe sólo aquel Que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a culo de morir